Venidorm es el primer destino nacional en pernoctaciones estrictamente turísticas y vacacionales. Lo ha destacado el presidente de Osbeck, Antonio Mayor, que ha subrayado el buen momento que atraviesa el sector. Estamos dentro de un momento dulce del turismo y por lo tanto el trimestre de este pasado, el que llega hasta el final de septiembre, el tercer trimestre, hemos subido un 5% en pernoctaciones, que es mucho. Y también hacer notar que Benidorm es la ciudad número uno de España en pernoctaciones turísticas estrictamente, porque después está Madrid y Barcelona, que tienen unos componentes que no son estrictamente turísticos. O sea que es un valor importantísimo, la verdad es que hay mucha consolidación, el mercado británico va muy bien y el mercado nacional se ha recuperado mucho este verano y por lo tanto estamos en enhorabuena y vamos a ver si seguimos así, que parece que pinta mejor el año que viene que este, si cabe. Benidorm es el punto turístico de la comunidad más importante y roza los 3,8 millones de pernoctaciones en el trimestre estival. Con este volumen supone el 38% de toda la actividad hotelera de la comunidad y junto con el resto de la Costa Blanca supone el 60% en el mayor periodo de producción turística del año. En el periodo estival solo ha sido superado en el ranking de destinos turísticos españoles por Barcelona y Madrid con 5,7 y 4,4 millones de pernoctaciones hoteleras respectivamente. En tercera posición se sitúa el municipio mallorquín de Calviá con 4,1 millones. Yo creo que no solamente debemos llegar a las plazas de hoteles, sino también todos los apartamentos, campings, todo lo que está alrededor de la planta arreglada. Nosotros nos interesa también que los apartamentos estén llenos y que funcionen los supermercados, funcionen las demás industrias que están a la sombra del alojamiento arreglado. Y por lo tanto el esfuerzo que hagamos por ir más arriba en todos los segmentos es bueno para Benidorm y para la comarca. En cuanto a la rentabilidad de los hoteles benidormenses es de 74,30 euros frente a los 67,48 del pasado año, mientras que en la comunidad valenciana ha pasado de 55,9 euros en 2014 a 61,8 en 2015. Gracias.